hola amigos cómo están otra vez yo aquí JDGamer con un nuevo vídeo en el nuevo vídeo de me pidieron una guía un suscriptor me pidieron una guía del demon hunter y bueno me conseguí un demon hunter un amigo me ha prestado su cuenta gracias a Pyralion de la guild Valhalla en el S11 por prestarme su cuenta y así poderles mostrar un poco de qué trata este personaje pero antes de eso bueno la última actualización del 24 de octubre lo mismo caja de 30 cupones nueva caja de un cupón más cajas 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 ahora se puede comprar oro por cupones más pay to win pero bueno añadieron un battleground 40 versus 40 que se activa los sábados y los domingos no me gustó tanto pero cada uno tendrá por mi opinión de ese battleground si le gusta el pvp pues bueno super y bueno fusión de servidores en américa lc2 y lc14 y en europa fusión de estos servidores y ya está ahora pasemos directamente a esta clase demon hunter muy bueno equilibrado para pvp y para pve me gusta bastante su jugabilidad es buena es un rango de ataque de ataque físico su característica principal es el dexterity o la agilidad y bueno algo que le recomiendo es que si van a construir un personaje como este desde cero mi recomendación es que se centren en el dexterity agilidad y el crítico ya se van a dar cuenta por qué empecemos con las skills para no hacer tan demorado este vídeo vamos a explicar rápidamente el auto shot que sería el golpe básico 54% nada del otro mundo lo único importante de este es que los golpes críticos del básico tienen una posibilidad de reiniciar el cooldown de granada lo único importante que tiene el auto shot rapid shot una de las habilidades que más vamos a spamear es una de las habilidades más importantes de esta clase hace 413.70 por ciento de ataque más 2814 en daño físico instantánea un rango de 20 metros van a querer utilizar el engraving de sharp va a hacer que esta habilidad haga 5 por ciento más de daño y bueno lo importante de esta habilidad es que al utilizarla nos va a activar fire at will que es una habilidad que vamos a necesitar también más adelante siguiente granite granite es la habilidad una de las habilidades también más importantes de esta clase entra dentro de la rotación que no solamente sirve para interrumpir al objetivo y hacerle 437.15 por ciento de ataque más 3142 es un daño directo sino que les deja un estado de ignición o ignite que vendría siendo algo parecido como quemaduras durante 15 segundos golpea hasta 6 objetivos en 5 yardas de distancia donde impacta la granada nos va a dar algo que se llama adrenaline rush que nos regenera 6 de energía cada dos segundos durante nueve segundos y tiene dos cargas que engraving vamos a querer acá allá que disminuye el cooldown de esta habilidad 1.5 segundos importante bueno slowing shot una habilidad que realmente no la van a utilizar dentro de la rotación igual que barrage son dos habilidades que hacen daño en aoe que sirven para limpiar mobs más allá de eso no es tan útil de pronto está un poco para pvp masivo pero el resto no 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 es muy importante esta los va a ralentizar a los objetivos pero no es tan importante el engraving pueden utilizar el que quieran pueden utilizar sharp para que hagan cinco por ciento más de daño o simplemente endeavor que le quita el cooldown a esta habilidad y ya está y en barrage van a utilizar cliff ya que es como como es una habilidad para limpiar mobs para hacer daño a muchos objetivos pues les va a permitir golpear a un objetivo adicional siguiente skill disengage es una skill que le retrocede su personaje de 10 yardas no es una habilidad de dps realmente es una habilidad de esquivar skills y ya está nada del otro mundo hace daño pero muy poco daño entonces realmente no tengamos en cuenta tanto esa habilidad para la rotación que engraving van a querer agilidad para poder utilizarlo tres segundos más rápido y ya está la siguiente habilidad que podría decirse la segunda más importante o primera dependiendo de su build entre rapid shot y little shot viene siendo la habilidad que más daño hace de su clase la que van a querer spamear todo el tiempo que hace 802.20 por ciento de daño en ataque más 6095 en daño físico nos cura tres veces de nuestro dexterity y genera deep wounds que hacen heridas profundas que hace que reduzcan la curación del enemigo 50% durante 10 segundos cuando fire at will está activo rapid shot es esta va a reiniciar el cooldown de lethal shot que engraving van a querer acá sharp 5% de daño incrementado ya está fire at will fire at will va a estar disponible cuando usamos rapid shot o grenade incrementa nuestro ataque 320 nuestro daño en 25% y las habilidades reducen su costo 35% dura 12 segundos que engraving quieren acá delay que va a hacer que este efecto dure dos segundos más esas son las habilidades más importantes lethal shot, fire at will, rapid shot, and grenade ahora la ulti de esta clase se llama rain of vengeance que son un montón de flechas en un área bastante grande cada flecha hace 151.50 por ciento de daño y los enemigos son en regresados durante dos segundos y bueno ah bueno adicionalmente el daño de rapid shot esta va a ser incrementado al 100% durante los 20 segundos que dura esta habilidad y ya está, no es nada del otro mundo sirve mucho para pvp masivo bastante útil para pvp masivo aspect of tribute que vendría siendo una habilidad bueno de la clase que es la que por debajo del 40% de vida los permite hacerse inmunes a todo inmunes a inmunes durante 9 segundos y los cura 15% de la vida máximo cada 2 segundos lo único que tiene esto es que no pueden utilizar ninguna habilidad de ataque durante este tiempo y la habilidad pasiva de esta clase la energía bueno incrementa 120 la granada reduce el cooldown de fire at will esta granada reduce el cooldown de esta 12 segundos y el auto shot como pueden ver crítico pues tiene un 20% de probabilidades de garantizar una carga de granada de paso la maestría granadier porque esta maestría va de acuerdo a lo que acabo de decir no solamente incrementa el daño de la granada en 49.2% en t3 level 1 sino que el auto shot va a sumar 30% de reiniciar la granada entonces 20% que teníamos mas 30 o 50% de que un golpe crítico básico reinicie esta habilidad muy importante tener esta habilidad en t3 y las otras habilidades tenerlas en t2 level 4, t2 level 1 porque a pesar de que no estén activas nos van a dar 50% de los atributos que en este caso dexterity la necesitamos mucho y acá nos da dexterity y vitalidad entonces subirla a pesar de que no esté totalmente activa talentos talentos para esta clase combat master bueno obviamente ataque vamos a querer 10 puntos en bravery siguiente vamos a querer vicious que significa que nuestros ataques tienen 20% de probabilidad de incrementar nuestra velocidad de ataque 6% durante 10 segundos y se puede acumular hasta 5 veces y también genera deep wounds que decrece disminuye la cura recibida de nuestros enemigos 20% durante 10 segundos he visto que otros tengo hunter susan en mana torre porque hay una habilidad que sería lethal shot que nos activa este sin embargo mi recomendación es tenerlo acá ambitious siguiente como les dije esta es una clase de ataques físicos no mágicos entonces vamos a querer ataque speed y no casting speed sino siempre ataque speed acá mana release force release que lo que hace que arriba de 90 y debajo del 25% al menos durante un segundo nuestra energía nuestro daño incrementa 15% durante 6 segundos bueno en este caso 15% porque ya tiene nivel 4 es muy importante porque nosotros o tenemos mucha energía o poca energía entonces vamos a estar jugando ahí intentando activar el force release siguiente vamos a querer críticos sobre todo al principio del juego yo les recomiendo que que se enfoquen en tener harto crítico y al menos un punto invertido en daño crítico porque puede que en un reforge le salga daño crítico y no lo desperdicen el daño crítico también es importante sin embargo mientras acumulan crítico les recomiendo tener esto aquí el sharp edge siguiente ruthlessness incrementa en su daño en este caso 20% cuando el objetivo tiene menos de 20% de vida bastante útil más que los otros dos el siguiente vendría siendo sundering blade que incrementa nuestro armor penetration en 3% porque esta y no porque esta porque nosotros como hacemos daño físico nosotros penetramos armadura no hacemos no penetramos la resistencia entonces ap sundering blade más 10 y de últimas tenemos dos opciones desespered strike y la del medio que viene siendo well trained recomendación es siempre tener desespered strike porque incrementa nuestro daño 5% siempre pero hace que recibamos 10% más de daño esto bueno un contra un pro y un contra pero esta a pesar de que nos incrementa el 5% de daño recibir cualquier daño cancela el efecto durante 5% durante 8 segundos perdón que es lo que pasa que normalmente hay peleas donde siempre vamos a estar recibiendo daño y si recibimos daño y nos cancela el efecto sabe este talento pues es inservible y se anula entonces pues no sirve para nada en iron guard ningún punto ustedes no son tanques estrategies hit rate más 10 ya les digo para que sirve van a querer aquí utilizar cualquiera de las tres siguientes mi recomendación sea Führer Resolve o un Yielding Wheel esta disminuye el efecto del crowd control de los efectos de masa de control de masas 10% y esta nos hace inmune esos silencios durante 12 segundos siguiente en precisión 10 vamos a querer más 10 no van a usar skill cost reduction por favor a pesar de que piensan que ustedes no tienen energía no vayan a utilizar esta no sean precisión y por último tactical plan que les incrementa su crítico 5% durante 3 segundos cuando hacen habilidades de movimiento sea flash o sea la habilidad que disengage y ya está bueno voy a explicar algo del hit rate y de la precisión en hit rate se ve representado en accuracy hit rate va a accuracy y que es lo importante tener esto en nivel 73 en 100% significa que sus habilidades sus skills nunca van a fallar siempre van a llegar al enemigo si está por debajo si está por debajo del 100% para objetivos nivel 73 van a tener posibilidades de fallar skills contra voces entonces es importante tenerla siempre en 100% más allá de 100% ya es inútil porque el 100% es ya es suficiente entonces en este caso podemos bajarle un poquito y utilizarla en otra cosa pero digamos que está bien y la precisión es esta que es lo que hace que disminuya la posibilidad de que los enemigos nos lancen un dodge o un parry a nuestros ataques ya está es la gran diferencia llegamos con los sigils que sigils van a querer se acuerdan que yo les dije al principio que lo que más van a necesitar va a ser criticus y dexterity bueno en los rojos dexterity todo lo que tengan siempre dexterity en los morados pueden utilizar tanto dexterity como criticus en este caso pues tenemos los 3D dexterity pero podemos incluso utilizar unos de criticus en los azules criticus criticus por ejemplo este hit rate lo podemos cambiar por uno de criticus sin problema y en los amarillos también criticus criticus haste no no es tan necesario el haste que sigue bueno los artefactos criticus for release muy buenos ataque ruthlessness ruthlessness que también es bueno pero es que este salió más 2 está muy bueno realmente y bravery más 3 entonces sirve crack daño crítico sirve como les dije a veces hay que invertir un punto de talento un punto de talento para poder utilizar este este está lo dejamos aquí porque tiene force release es mejor que ambitious y último hacemos más force release importante equipamiento en equipamiento que es lo que vamos a hacer gemas de criticus estas por ejemplo de dodge toca cambiarlas por criticus por gemas de criticus únicas o de haste en dado caso que no hay más de criticus estas dexterity siempre busquen las únicas de dexterity y las bueno estas si pueden ser de haste no hay problema en el arma van a querer todas de dexterity collar dexterity acá bueno esta si crítico haste van a quererlas en vez de resistencia críticos 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 es importante estas naranjas intenten subirlas a 3 y estas también intenten subirlas a 3 equipamiento bueno en cleanse lo que puedan en ese para arriba encantamientos van a encantar arma con dexterity el arma secundaria con dexterity anillos con críticos acá falta el de crítico acá va en este en el accesorio dexterity van a querer también aquí dexterity para las sombreras dexterity 2 busquen dexterity siempre críticos y bueno digamos que si ya no pues entonces por ejemplo acá podemos ver haste ya está arma recomendable el arma la pistola porque en fase 3 incrementa su ataque 500 por 15 segundos entonces es el arma que digamos se recomienda para esta clase muy útil y darle prioridad al crítico en las en el equipamiento listo el t1 con dos partes nos incrementa el porcentaje de críticos de lethal shot en 8% y con cinco partes no he entendido bien pero supuestamente activar un crítico nos nos elimina el cooldown del lethal shot ese es el t1 ese es el t1 entonces es para que lo busquen y siempre prioridad a críticos y dexterity que más me hace falta por mostrarles ah bueno un race van a querer siempre apuntarle a agilidad al menos este lo tienen que tener y de resto bueno pueden utilizar mi recomendación es que activen el primero de cada uno y se vayan hasta una rama con por completo hasta llegar al final pero en obligatorio tienen que tienen que tener este de agilidad loadline bueno eso da igual ya saben que se sube primero el dexterity y después de subir los demás y listo pet que pet vamos a utilizar vamos a utilizar el pet globo que es una de las pet más axe kills que hay que nos da dexterity y crítico y la skill nos da incremento de crítico 5.33% y daño crítico 20% durante 10 segundos muy bueno en las runas bueno en las runas que vamos a querer tener en las runas nivel 14 nivel 14 no perdón las runas número 14 que viene siendo esta ¿por qué? porque nuestros ataques tienen un 15% de probabilidad de incrementar nuestro daño 6% durante 6 segundos a nuestro enemigo entonces van a querer lograr esa esa runa y en general todas las runas 14 sin estimal son las mejores para los DPS y si no busquen busquen las runas que les den efectos de crítico crítico y bueno en este caso daño y aumento de daño eso para todas las runas ¿cómo conseguir estas runas? por ejemplo que sería esta cuando le dan force les pide les pide esto en este caso esta runa en específico nos pide mil fragmentos de esto ¿cómo se consiguen de estas? desmantelando este tipo de de runas que les da a ver desmantel nos da 50 por ejemplo a este ¿dónde se consiguen estas? comprandolas normalmente después de de eventos de jefes de mundo y de pvp facción salen algunas de estas ahora vamos con la rotación creo que ya no queda nada más para explicar sino la rotación bueno de una vez les advierto que no soy muy hábil con la rotación a este personaje ya que no la llevo jugando mucho tiempo pero la idea es la siguiente siempre van a empezar con lethal shot van a querer siempre activo el autoataque después van a ir por eh fire at will después de fire at will van a querer lethal shot rapid shot granadier lethal shot rapid shot granadier lethal shot rapid shot granadier y así sucesivamente hasta que se les active de nuevo el 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 fire at will de nuevo hizo de nuevo lo con razón les decía pero que pasa si no me está funcionando un segundo ya estamos de vuelta entonces como les decía a ver a ver a ver rapid shot, detailed shot, fire a wheel, granadier y eso es eso nuevamente puede llegar un momento donde se queden así sin energía, lo que tienen que hacer es dejar que pegue algunos golpes básicos y ya se les activa de nuevo el fire a wheel y pasa lo mismo y 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 bien que en la manada la energía no se me acaba si tenemos suerte con los golpes críticos podemos poder spamear todas estas habilidades todo el tiempo esa es la idea de esta clase realmente poder spamear lethal shot cada rato y 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 ahora si quieren daño explosivo cuál es mi recomendación empiecen con la ulti bueno pero ya ulti bueno entonces empiezan rapid shot críticos ulti osea activan la pet y después empiezan a spamear y 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 un DPS bastante, bastante alta. Y esa es la rotación de esta clase. Bueno, ¿con qué healer les recomiendo jugar esta clase? Con un healer que les dé críticos. El Haze importa pero no es tan clave. Críticos los dan el Vampiro y el Exarch. Entonces pueden jugar con esas clases y hacen una buena combinación de healer con ustedes y en dado caso puede ser también un Dragon Rider dentro de su área. Ustedes recuperan un poco de mana que en este caso es energía. Y bueno, eso es todo lo que les tenía para mostrar del Demon Hunter. Espero que les sirva y lo apliquen. Recuerden Dexterity Críticos para su personaje. Y ya, eso es todo. Recuerden, si les gustan los videos y si les sirven, únanse... Apliquen, ¿qué? ¿Cómo es? Suscríbanse. Suscríbanse a mi canal, denle like. Y bueno, también bienvenidos a Valhalla en el servidor y según se los que quieran jugar con nosotros. Y ya está. Bye bye. Apliquen.